Uno de los incidentes más devastadores que podemos encontrar en nuestras fábricas es el fuego. Un incidente de incendio interrumpirá el proceso de producción de su fábrica y podría causar que no cumpla con los compromisos de entregas. Y dependiendo de la severidad del incendio, podría perder clientes. Algunos buenos empleados podrían decidir dejar su fábrica por el trauma de la experiencia del fuego. Y aquellos que se queden podrían sufrir de algún trauma psicológico por días e impactar negativamente en su productividad. En casos extremos de incendio, algunos de sus empleados podrían ser lastimados severamente o incluso morir. Esto podría resultar en que le impongan multas por el gobierno e incluso que sea demandado por sus empleados, sus familias u otras entidades. Impactará negativamente en su reputación ante la comunidad y podría ser difícil para usted atraer buenos empleados. Para no mencionar clientes. Incluso podrían llevarlo a la quiebra. Realmente una triste historia. Pero, no necesita llegar a esto si implementa un sistema para administrar la seguridad contra incendios en su fábrica. ¿Quieres saber cómo? Los pasos son, evalúe, prevenga y controle. Brevemente, esto es lo que implica. Evalúe. Primero que nada, tiene que evaluar la posibilidad de un incendio. Usted tiene que entender qué puede pasar en su fábrica. ¿Cómo se hace eso? Por lo menos, una vez al año o cada vez que un cambio significativo se lleve a cabo en su fábrica, camine por ella con algunos de sus empleados clave y encargado de seguridad industrial y evalúe dónde y qué tipo de incendios podrían darse y qué tan negativo podría ser el impacto de ellos a su negocio. Al hacer eso, ponga particular atención a los tipos de material, cantidad, procesos de trabajo y fuentes para encender un fuego. El número de empleados que pueden ser afectados por cada incidente de incendio posible. Segundo, si tiene un incidente donde casi se provoca un incendio en la fábrica, asegúrese de repetir la evaluación de riesgos. Incidentes donde casi se produce un incendio son como prácticas. Aprenda de cada incidente para prevenir la posibilidad de un incendio que pueda producir la pérdida total. Prevenir. Ni la gerencia ni el encargado de seguridad industrial pueden estar en todos lados todo el tiempo. El factor más importante en la prevención de incendios es construir una cultura de seguridad entre los empleados. Una de las formas más efectivas de construir esa cultura es participar activamente en un comité de seguridad que esté compuesto de trabajadores de la planta y algunos jefes o gerentes. Se le debe dar tiempo al comité de seguridad para organizarse y conducir las evaluaciones de seguridad, entrenamientos y evaluar el estado de alerta en la fábrica. Este tipo de cultura solo se puede sustentar si todos los gerentes practican lo que predican. Haga de la seguridad la primer prioridad en todas las discusiones con los trabajadores y asegúrese de que los procedimientos de seguridad sean seguidos cuidadosamente. Basado en la evaluación de riesgo de incendio, asegúrese que el equipo para combatir incendios adecuados se encuentra en los lugares correctos y se les dé mantenimiento. El equipo para combatir incendio debe ser del tipo correcto para disipar el tipo de fuego que pueda ocurrir en un área específica. El equipo equivocado es peor que no tener equipo contra incendio porque da un falso sentido de seguridad o puede causar aún más daño. Asegúrese que el equipo de detección de incendio como detector de humo y alarmas estén instalados en los lugares correctos y sean revisados regularmente para asegurar que funcionarán de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Entonces, la fábrica debe establecer un plan de respuesta de emergencias que incluya Colocar los letreros apropiados para alertar a los empleados del riesgo de incendio. Establecer rutas de evacuación y salidas. Estos deben estar libres de obstáculos todo el tiempo. Si las instalaciones tienen varios niveles, las rutas de evacuación deben ser lo suficientemente amplias para acomodar a los empleados que bajarán de los niveles superiores. Establecer una relación de trabajo con el cuerpo de bomberos más cercano que pueda manejar un incidente de incendio en su planta. Involúcrelos en los simulacros de evacuación y los eventos de seguridad de la fábrica. Entre más familiarizados se encuentren con sus instalaciones, serán más efectivos en apagar el incendio en su fábrica. Si es recomendado por los bomberos, Involúcrelos en el establecimiento y entrenamiento de la brigada contra incendio. Los empleados que pertenezcan a la brigada son esenciales para sofocar incidentes de incendio y que los empleados estén atentos en temas de seguridad contra incendio. Por lo menos anualmente o de acuerdo a los requerimientos de las leyes locales, si lo requieren más frecuentemente, deberían realizar simulacros de evacuación que son esenciales para asegurar que todos puedan evacuar de una manera segura. Con repetidas prácticas, los trabajadores se sentirán más seguros en su habilidad para salir de las instalaciones en situaciones de incendio, que entendiblemente son propensas al pánico si es que ocurren. La seguridad contra incendios es responsabilidad de todos y también el derecho de trabajo en un lugar seguro. La administración es la responsable últimamente por un lugar de trabajo seguro y cada empleado es responsable de realizar sus obligaciones mientras ayudan y mantienen prácticas seguras. Control Aún si hace todo lo que puede para prevenir un incendio, desafortunadamente puede suceder por cualquier razón que no pueda controlar. Así que ahora ya sabe cómo estar listo en caso de incendio. Es el momento de que lo controle. Si ve humo o fuego y no ha sonado ninguna alarma, si puede, active la alarma de incendio para alertar a todos. Si el fuego está en sus primeras etapas, alerta a la brigada contra incendio. Y si el incendio no puede ser controlado, llame a los bomberos. A menos que sea un miembro de la brigada contra incendio, su responsabilidad es asegurarse que todos los trabajadores salgan de las instalaciones como fueron instruidos durante los simulacros. Una vez que llegue al área designada de seguridad, revise que todos los trabajadores se encuentren presentes. Si hace falta algún trabajador, avísele a los bomberos. No permita que nadie regrese a las instalaciones hasta que los bomberos hagan la notificación oficial que es seguro ingresar. Después del incidente de incendio, asegúrese que el incidente sea investigado detenidamente para descubrir las causas del incendio. Tome cada una de las causas en cuenta y diseñe las medidas preventivas necesarias para ajustar los sistemas de seguridad existentes. E implemente las medidas preventivas sistemáticamente. Recuerde, el impacto de un incendio en la fábrica es enorme. Implemente una serie de sistemas para evaluar, prevenir y controlar. Para instrucciones más detalladas de cada componente del sistema de seguridad contra incendio, revise el manual de cumplimiento para el proveedor del lien fund.